Buenas tardes público bello aquí estamos con el primer vídeo esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora voy a volver a tocar el tema de la visita de la señora tomasa conocida también como la comadrona del jabalí a la casa de kelly y no lo hago con la intención de seguir creando morbo no lo hago con la intención de seguir creando pues hate en contra de kelly sino que la intención principal es compartir mi opinión con relación a un pequeño detalle que a la mayoría de los espectadores se nos pasó por alto y mi gratitud enorme para una suscriptora muy maravillosa que me dejó ese comentario donde me compartió ese pequeño detalle que en verdad me hizo ir nuevamente al canal videos chapín y observar detenidamente ese detalle y de qué detalle les estoy hablando pues nada más y nada menos de la presencia de aroldito el hijo primogénito de kelly en el minuto exacto donde doña tomasa está hablando sobre la intención que tuvo mawich y de interrumpir el embarazo de kelly se ve con claridad en la ventana de la sala de kelly que ahí está parado baroldito escuchando detenidamente la conversación de la señora y de kelly no es mi deseo pero creo que kelly tiene que ser un poco más cautelosa con cualquier tema que tenga que ver con ella y con la integridad de cualquiera de sus hijos porque el tema que se tocó en esos vídeos fue un tema un poco delicado porque no estaban hablando de fiestas ni nada estaban hablando de la vida de un ser inocente kelly sabe perfectamente que sus hijos van creciendo y conforme ellos vayan creciendo van a ir agarrando conocimiento comprendo el punto en donde wilder y kelly dicen que no mezclan entre los líos de adultos a los menores pero en el caso de kelly cuando se trata de ir aclarar las cosas de x o y motivo solamente encierran a los niños y no hablan con voz moderada con normalidad graban gritando entre sí todos brindan su opinión a una sola vez y eso de una u otra forma quiera o no pueden afectar a esas pobres criaturas no sé si se dio cuenta kelly y vuelvo y repito mi intención no es crear polémica mi intención solamente es mostrar ese punto que posiblemente ella desconocía hasta el día de hoy pero creo que tiene que tener un poco de más cautela de hoy en adelante con cualquier tema que tenga que ver con ella y su pasado es cierto tuvo que traer su pasado al presente para aclarar cierta inconformidad para aclarar cierto malentendido pero los niños no merecen escuchar ese tipo de conversaciones ellos merecen respeto y kelly mejor que nadie sabe que sus niños son como una esponja que absorben lo bueno y lo malo ya ven el niño en algunas ocasiones ha echado de cabeza a la misma kelly diciendo que tiene visitas de su actual enamorado que en este caso es Robinson que comprenda kelly de que el niño puede escuchar todo 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 y grabárselo como una grabadora y luego cuando le toque pasar tiempo con su papá que en este caso es Marvin él puede soltarle la sopa a él hay que comprender que Marvin es cauteloso también al momento de manipular a sus hijos lo ha hecho no solo en una ocasión lo ha hecho en varias ocasiones es más se ha observado hasta en en vivos en donde él mismo le ha dicho al niño que es kelly quien no permite que los niños convivan con él kelly tiene que tener cautela por ella y por sus hijos y para no seguir dándole más de que hablar a quien lamentablemente no la aprecia no sé si ustedes se dieron cuenta pero conforme fue pasando el video les puse el segundo exacto en donde se observa al niño le puse zoom para que no se les dificulte observar ese detalle aprecio a kelly y deseo todo lo mejor para ella y para sus hijos sus hijos no tienen la culpa de pagar los platos rotos de las malas decisiones de los adultos que dios la bendiga que dios la libre de todo mal por sobre todo que dios la llene de sabiduría para ella saber qué hacer y qué no hacer en su vida dios con cada uno nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima